¿Cómo verás a lo mejor a Mercedes para el año que viene? Su lata y la de Hamilton son, para mí, de igual valor, por así decirlo. Hago dos años de Fórmula Student, aprendo cómo funciona. Esta es una pregunta que me hicieron a mí, por ejemplo. Se ha hablado de Alonso en todos los equipos, Alonso incluso en Mercedes también, que bueno, eso no sé si nos podrías dar una primicia mundial. Imagínate, ¿un duelo Alonso-Hamilton? ¿Con quién vas? Todo el mundo, de verdad, que son máquinas. Es una pregunta muy interesante y también tendréis que encontrar algún tipo de chasis ahí para que responda esta pregunta. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al quinto episodio de Hablemos de Fórmula 1. Hoy estamos con Miguel Eslava, ingeniero en Mercedes, que nos va a contar poco a poco su experiencia, cómo llegar a la Fórmula 1 como ingeniero. Y así más, te presentamos. ¿Qué tal estás, Miguel? Buenas, chicos. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, yo creo que lo que todo el mundo se pregunta y lo que todo el mundo quiere saber es... Ya te lo hacemos así, sin más. Cuéntanos un poquito tu historia, cómo podemos hacer los que nos encanta la Fórmula 1 para poder llegar como ingeniero, poder estar trabajando en un equipo de Fórmula 1. Cuéntanos un poquito cuáles han sido los pasos, cómo has llegado hasta lo más alto, que es al final la categoría más importante del mundo del motor. Cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo ha sido todo esto. Bueno, pues la verdad que es una pregunta que me entra muchísimo en mi Instagram. O sea, al final yo me gusta hacer estas entrevistas principalmente por poder responder a toda esta gente, ¿no? Porque sí que tengo mucha gente que me entra en Instagram y me van preguntando repetidamente, oye, ¿cómo llegas a Fórmula 1? ¿Cómo lo consigues? ¿Qué has estudiado? Entonces, con este tipo de entrevistas es la mejor forma de responder a todo el mundo, porque se queda en YouTube, en Spotify, donde esté, y la verdad que es una buena herramienta, ¿no? A ver, pues mi caso, yo siempre digo que no hay una única manera de llegar a Fórmula 1, ¿no? No hay como un camino en el cual seguir y que te vaya a llevar a esta Fórmula 1, sino que hay una gran variedad. Y de hecho, con cualquier ingeniero que hables, cada persona ha tenido diferentes, vamos a decir, oportunidades o ha seguido un diferente camino. En mi caso, yo desde crío era un apasionado por el mundo de las ruedas, ¿no? Sí, empecé por los camiones. O sea, a mi abuelo le decía a mi padre, le gustaban mucho ver los camiones, y yo era, bueno, me dice mi padre, que con tres años y tal, yo vio un camión en la autopista desde lejos y por el retrovisor ya sabía qué modelo era. O sea, ya me la digo a mi padre, papá, eso es mentira. A mí me dice que no, que no, que es verdad. Y yo, vale, vale, yo me acuerdo, pero no del todo. Entonces, sí que yo creo que mi pasión ya se fue un poquito por el tema de los coches, ¿vale? Ya desde crío, pues yo me acuerdo de la época de Maxi Tuning y así. O sea, que había hablado hace muchísimos años, ¿eh? O sea, yo tengo 25 años, pues era 2004, 2005, y ya hubo un momento en el cual, pues con el boom de Alonso en Fórmula 1, ya fue en plan, papá, quiero hacer eso, o sea, es que tengo que hacer eso, ¿no? Y yo mi idea principal era entrar como mecánico. O sea, a mí lo que me gustaba era cambiar ruedas, poner gasolina, en plan, en esa época en la cual los pit stops eran tan increíbles, ¿no? Y nada, bueno, pues esto fue creciendo, fue creciendo, subí en el colegio, fui estudiando, y de repente me di cuenta de que se me daba realmente bien pues todo el tema de la física, las mates. Entonces, yo ya sabía que iba a hacer una ingeniería, ¿no? Entonces ya dejé esa parte de, obviamente, un poco de mecánico a un lado y dije, voy a por la ingeniería. Me metí en una ingeniería industrial, yo estudié ingeniería industrial aquí en Pamplona, yo soy navarro, en la Universidad Pública de Navarra, y me especialicé en ingeniería mecánica, una rama mecánica, ¿no? Todo esto sí que siempre tengo que decir, lo voy a decir desde allá, porque es una cosa que repito mucho, los idiomas son fundamentales. Entonces yo estudié la carrera en inglés, o sea, en un programa internacional, el cual tenía una gran carga en inglés. Entonces, una vez que acabé la carrera, tuve dos oportunidades abiertas. Por un lado, podía irme a Oxford a estudiar el máster en Motorsport, el mítico máster en Motorsport de Oxford Brookes. Y por otro lado, tenía la oportunidad de entrar en uno de los mejores equipos de Fórmula Xperia de España, no sé, no, el mejor eléctrico, que ahora se llama PCN Motorsport, pero era ECEI Motorsport en la época. Y haceré un máster en Ingeniería Industrial aquí en España. Tal y como está el plan Bologna, pues ahora mismo dije, pues igual me viene el mejor. Irme a Barcelona, me hago el máster en Barcelona. Me meto ya un poquito en el mundo del Motorsport, porque si bien era un apasionado, todavía no me había metido en el mundo del Motorsport, que es lo más difícil. Hago dos años de Fórmula Student, aprendo cómo funciona, aprendo qué es lo que hay detrás. Y si realmente, otra cosa que recomiendo mucho a todo el mundo es darte cuenta de qué es lo que te gusta. La Fórmula 1 como espectáculo o la Fórmula 1 como trabajo, ¿no? ¿Qué vas a ver con la Fórmula Student? La Fórmula Student es, ¿te gusta realmente correr o te gusta trabajar para hacer un coche ganador? Si te gusta trabajar para hacer un coche ganador y dejarte la vida y dejarte horas y demás, ahí es cuando tienes que seguir, porque ahí eso realmente es tu pasión, es lo que te gusta, porque son muchísimas horas, no están recompensadas para nada. En el tema de la Fórmula Student es, te dejan libre, por así decirlo, y eres tú el que te las apañas, ¿no? Sí que tienes seguramente gente por encima que ya llevan un año en el equipo de Fórmula Student o un poquito más, y que te van a ayudar. Pero bueno, tú eres, el primer día te plantan un libro adelante, te dicen, tienes que hacer una suspensión, apañate. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué vas a elegir esta? ¿Por qué la otra? Y son muchas preguntas que al principio no puedes responder, ¿no? Pero ese ritmo de aprender muy rápido, de que te exijan muy rápido y de sobre todo tener que hacer algo que un compañero tuyo o tú te vas a montar en el coche y esto tiene que ganar, pero aparte de ganar, tiene que ser seguro para que no se mate nadie, pues bueno, te va ayudando a crecer, ¿no? Entonces yo me fui a Barcelona, entré en este equipo de motor sport, de Fórmula Student, estudié dos años y me cogió la pandemia en el último semestre. Entonces mi idea en el último semestre era, me quedaba en una asignatura, creo, y el Fórmula Student, porque en el Fórmula Student nos daban créditos en esta universidad, entonces me quitaba varias prácticas y varias asignaturas. Y con el COVID, pues, se fue todo un poquito al trastorno. O sea, mi idea era hacer, bueno, yo estuve el primer año como ingeniero de dinámica vehicular enfocado en suspensiones, y el segundo año era ingeniero de dinámica vehicular, estaba como responsable de suspensiones, pero lo que yo quería era enfocar un poquito más al tema del rendimiento, porque en la historia del equipo nunca había habido como un performance ingeniero, y a mí es algo que me apasiona, o sea, la lectura de datos, el análisis de datos, todo el setup de coches y de puesta a punto de rendimiento del coche, es algo que siempre me ha llamado la atención. Entonces, se trastocó todo un poco, porque tenía que estar en casa, no podía estar encerrado, entonces el coche no podía estar encerrado, y bueno, hice el TFG, con TFM, perdón, con toda la información que tenía, me ayudé desde Daniel Gratacos, que se lo agradezco ya millones de veces, que es ingeniero actual de Carlos Sainz en Audi, pero bueno, que ha estado en Fórmula 2, ha sido ingeniero de Carlos Sainz Jr. también en sus épocas de fórmulas, y me ayudó, hicimos el trabajo, hicimos el trabajo, la verdad que yo creo que disfrutamos muchísimo los dos, y durante esa época que yo estaba haciendo mi TFM, pues a la vez estaba aplicando a millones de equipos de motorsport, no solo Fórmula 1, sino Fórmula 2, Fórmula 3, etc. Y eran todo no es, o sea, directamente yo creo que si no tienes un máster en motorsport, tienes que estar psicológicamente preparado para recibir, no, 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 no te queremos, no queremos ni siquiera oír de ti, ¿sabes? Pero bueno, Mercedes me dio la oportunidad para hacer dos exámenes, bueno, un examen, para un par de puestos, y dije, vale, esta es la mía, o sea, esta es mi oportunidad. Y creo que la prueba de selección suele ser 11.000 personas, 11.000 algo, y al final, bueno, se van haciendo cada vez menos gente, menos gente, haces un examen, luego tienes una parte que es selección curricular, y luego tienes unas entrevistas, y bueno, pues, dicen que, yo siempre digo que suerte, pero cada vez que digo suerte, seguro, si me escucha algún amigo mío, o mi familia y tal, me dicen, es que Miguel, ¿por qué estás diciendo esto? O sea, la suerte se trabaja, ¿no? Y tienen toda la... O sea, al final, cuanto más trabajo haces, cuanto más te dedicas a ello, más suerte tienes, ¿no? Y, bueno, pues, un poco la combinación de todos, pues, fui elegido para entrar en Mercedes HPP, que es Hyper Phones Powertrains, entonces estoy trabajando para Mercedes Fórmula 1, enfocada en la Power Unit. Buena historia, ¿eh? Estaba flipando, ¿eh? El recorrido brutal. Sí, sí, y Miguel, una pregunta, yo te quería decir también, si justamente entraste desde el principio a Mercedes, o sea, ya entraste por la puerta grande ahí del Motorsport, o si también tuviste, a lo mejor, alguna experiencia más en algún equipo, yo qué sé, o de GTs, o de fórmulas más pequeñas, o tal. O sea, digamos, Fórmula Student solo, y luego ya Mercedes. Pues, sí. O sea, yo pasé de la Fórmula Student a la Fórmula 1, lo cual es muy extraño, sobre todo, en lo que os digo a gente que no haya hecho un máster en Motorsport o algo específico, ¿no? Mi idea, o sea, yo escribía a todos los equipos de Motorsport que había en Cataluña, pero a todos, o sea, todavía tengo mensajes seguro en Instagram de gente que todavía ni me ha hecho ni leer, que ahora probablemente, si vieran que soy ingeniero de Fórmula 1, te dirán, oye, oye, ¿qué te apetece? ¿Qué, qué? Claro. Pero bueno, oye, yo entiendo a todo el mundo, o sea, el mundo del Motorsport es muy pequeño, la gente que quiere entrar es un volumen muy grande, entonces tampoco puedes estar respondiendo a todo el mundo o abriendo, dando oportunidades a todo el mundo. O sea, a mí me pasa que no soy nadie, o sea, tengo creo dos mil y pico seguidores en Instagram y tengo el inbox, o sea, lleno de mensajes, pues no me quiero imaginar a un equipo, ¿no? Entonces, sí, en mi caso fue directamente la Fórmula 1, pero yo, es lo que os digo, yo estaba buscando en cualquier tipo de categoría en Motorsport y no solo en fórmulas, ¿eh? También estaba buscando en Rally, en Endurance y a mí una de las cosas que a mí me apasiona más es sobre todo la Endurance, o sea, yo quiero hacer unas 24 horas de de manos como ingeniero de performance, ¿no? Pero bueno, es que nadie me dio una oportunidad, sí que tuve una entrevista con BMW Motorsport, tuve otra entrevista con Woodseck y Neum, que es un equipo de, que tiene un, creo que un Lambo y un M6 GT3 o algo así, pero me decían, ahora, si quieres venir, nosotros te cogemos, pero paga, así que en plan, a ver, tío, tampoco que me voy a ir a ver, ¿sabes? O sea, tampoco me voy a poner a pagarte para trabajar. Y sí, Mercedes me dijo hacer exámenes y ahí es, lo bueno de esos exámenes sobre todo es que te va poniendo al mismo nivel que a todo el mundo, al que ha hecho un máster en Motorsport con que al que ha estudiado una carrera básica, ¿no? Entonces, te nivelan y vas pasando pruebas. Y yo creo que es una de las mejores maneras de encontrar talento, sí. Qué bueno, sí, sí. Yo me pregunto, la entrevista, por ejemplo, en el caso de Mercedes, ¿cómo era la entrevista? ¿Llegabas ahí? Bueno, entiendo, a mí también me ha pasado en algunas entrevistas que llegas ahí cagado, ¿no? ¿Qué te preguntan? ¿Son temas muy técnicos? ¿Es un poco más a lo mejor también de cultura general, de la Fórmula 1 o del motor en general? ¿Cómo es? Pues es una entrevista, bueno, yo hice dos entrevistas. Una era para Program Management, porque como os digo, yo estoy ingeniero industrial, entonces una de las partes que más me gusta de la empresa es todo el tema de la organización, todo lo que hay, las tripas de la empresa, por así decirlo, la estructura. Entonces hice una entrevista para Program Management la primera semana de septiembre de 2020. No, de diciembre. Primera semana de diciembre de 2020. Y la verdad que iba un poquito más nervioso. O sea, la primera entrevista siempre, joder, oye, te van a entrevistar dos tíos que son, ahora encima me he enterado, que no son ingenieros base de Fórmula 1, o sea, que son ya team leaders o gente ya con unos cargos importantes que llevan muchísimos años de experiencia. Así que lo... Pero a moda la entrevista, ¿no? Por así decirlo. O sea, sí que te empiezan con unas preguntas un poco básicas, en plan... Y te van conduciendo. Te van intentando llevar a una zona un poquito más compleja, ¿no? A ver hasta dónde sabes. Y sobre todo lo que ellos buscan es no que seas un experto en la materia, porque obviamente saben de sobra. Eres un chaval, en mi caso, era un chaval que acaba de salir de la universidad, entonces podía tener conocimiento de la universidad, no podía tener conocimiento de Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu interés? ¿Tienes un razonamiento lógico? O sea, ¿las ideas que tú sigues tienen una lógica o directamente te preguntan, en plan... Esta es una pregunta que me hicieron a mí, por ejemplo. ¿Se nos apara uno de los coches en pista? ¿Vale? Hemos visto que hay un... Que nos está dando un sensor, un error, tal, y se paga el coche en pista. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haríes vosotros? Bueno... Se ha parado. Eh... Bueno, decirle que se pongan en un sitio seguro, ¿no? Lo primero es seguridad ante todo. ¿Vale? ¿Tú, Javi? Pues yo, la verdad, no sabría decirte. Yo imagino preguntar al piloto que qué pasa, ¿no? O que ve en el coche él, a lo mejor, o qué le ha pasado. Vale, se ha puesto en una... Sí, sí. No, no, totalmente, totalmente. Eh... Bueno, ilumínanos. A tu respuesta, Jesús, yo... Yo creo que el coche ya está parado en pista, así que si el coche está parado en pista, pues... Vale, ya parás. Se ha parado en medio de una curva, se ha parado en medio de una curva, si está apartado, se ha apartado, pero tú le has dicho al piloto que apague el motor, porque hay algo que está a punto de romper. Y a la pregunta... ¿Y tú me has dicho, Javi? Eh... Preguntarle al piloto qué ha pasado, o qué le... Claro, pero el piloto, tú, en la dashboard, qué información tienes. Claro, no estará negro, estará apagado. Eres tú, como ingeniero, el que... el que sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que respondí yo, por ejemplo, en mi caso? Tenéis que tener en cuenta que tenemos dos coches en pista. Si este sensor ha conseguido que me pare el coche o he estado viendo un comportamiento anormal en este parámetro, lo primero que voy a hacer es mirar la energía del otro coche a ver si me está pasando lo mismo. Porque si me está pasando lo mismo, tengo que parar el coche antes de tener un error, ¿no? antes de tener un fallo, o tengo que empezar a monitorizar ese sensor a lo largo de toda la carrera. Pues, esa tontería... Ah, por eso no somos ingenieros, Miguel. No, no, o sea, no os digo que la respuesta no sea válida, sino que lo que tú respondas tal y como a ellos les caiga y digan, pues mira, es que ni lo había pensado. Claro, claro. ¿Entiendes? O sea, es más o menos qué es lo que tú vas pensando. Igual eso en mi caso, pues como tenía un poquito más de experiencia en la performance ingeniería, bueno, y no os he contado, pero también estuve como un añito o siete meses trabajando en un equipo sin racing, que teníamos pilotos de Fórmula 3 británica. Entonces, joder, pues esas cositas las vas aprendiendo, ¿no? Y te ayuda, yo creo, al final. Sí, la experiencia te va ayudando, pero bueno, eso es como que ellos te van preguntando, empiezan a un nivel muy básico, pero por ejemplo, me enseñaron, había una foto de un componente que había fallado y me dijeron, bueno, ¿cuándo crees que este componente es el que es cuando sufre mayor estrés, no? Y yo sabía que generalmente la emisión en coches de combustión, por ejemplo, en calle, se hace, pues, siete grados después de que el pistón llegue al punto muerto superior, ¿no? Entonces, le respondí eso y yo sé que en el momento de la combustión, por ejemplo, es el que mayor estrés generas en ese componente. Y, pues, esas cosas que también son de cultura general, pero también de haber estudiado, pues, en mi caso, máquinas termodinámicas, pues, que vas pasando pruebas, ¿no? Y ellos lo que buscan, sobre todo, que tengas lógica, o sea, porque ellos saben de sobra que no tienes conocimiento, pero te van a llevar a un límite en el cual tú la siguiente pregunta ya no sabes responderla, pero tienes que dar una respuesta, no puedes decir, no lo sé. Entonces, según cómo conduzcas la entrevista, o según cómo les intentes analizar tu respuesta, es lo que ellos están buscando. Qué bueno. Pues, una vez que ya estás dentro, Miguel, pasamos un poco a lo que es el día a día, ¿no? ¿Cómo es? ¿Te levantas por la mañana? ¿Qué es lo que haces? Tu departamento, bueno, ya lo has contado un poco, pero realmente llegas por la mañana a la oficina, ¿no? Entiendo, ¿qué es lo que haces? ¿Tienes reuniones? ¿Ves a los pilotos? ¿Ves a la gente? ¿Cómo ves? Vale. A mí lo que más me gusta, sobre todo, de Fórmula 1, yo trabajé antes aquí en otras empresas, pero que son empresas a nivel industrial, ¿no? Son grandes empresas, pero no nada de motorsport. Es que es, o sea, aunque hay una pirámide estructural, ¿no? Por así decirlo, en el sentido de que tu jefe está por encima tuya, obviamente, la comunicación es muy directa. O sea, estamos todos los, bueno, yo estoy en Product Engineering, ¿vale? Product Engineering, ¿de qué se encarga Product Engineering? Somos los que diseñamos, desarrollamos el componente, un componente X, vamos a decir, por ejemplo, un pistón, hacemos test para ver si lo que hemos conseguido, pues, está dando sus frutos y lo mandamos producir, ¿vale? Y también nos encargamos de si este componente, por ejemplo, tiene un error, bien sea en el banco de pruebas o bien sea en carrera, nosotros analizamos el porqué, intentamos estudiar por qué ha fallado y modificamos el componente o las condiciones en las que trabaja para que no se vuelva a crear ese error. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar un motor para los ingenieros de performance. Entonces, los ingenieros de performance necesitan que ese motor sea capaz de aguantar cada vez más performance, más condiciones, más extremas. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hacer el deliver, por así decirlo, de esos componentes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me encargo. Entonces, ¿cómo empieza mi jornada? Pues, mi jornada laboral, yo estoy ahora mismo en Top End Dynamics, ¿vale? Porque yo estoy en un programa de graduado que cada seis meses va rotando alrededor de la empresa. Empecé en la parte estructural y ahora me encuentro en Top End Dynamics. En Top End Dynamics, pues, que nos encargamos, pues, desde árboles de levas, válvulas, el control de todos estos sistemas neumáticos que actúan, las válvulas y tal, la del opening and closing de ellas, tal, todo este tema. ¿Qué más nos encarga más que nos? Todo el gear train, pues, la distribución de un motor de Fórmula 1 son engranajes, no son ni correas, ni cadenas, ni nada. Pues, de todos esos aspectos nos encargamos nosotros, ¿no? Entonces, yo llego a las ocho de la mañana a la oficina, tenemos una reunión, nada más llegar con nuestro team leader y somos cinco ingenieros en Top End Dynamics. Son equipitos muy, 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 muy pequeños. Por ejemplo, en mi equipo somos cuatro ingenieros, bueno, ahora tres ingenieros, un mechanical simulation engineer, o sea, un ingeniero de simulación, y nuestro team leader, somos cinco personas, ¿vale? Entonces, tenemos una reunión a la mañana, el team leader, pues, generalmente, saca todo, hay una serie de listas de acciones que tenemos que hacer. Estas listas de acciones salen de reuniones de más altos cargos que tienen entre ellos, de, hombre, tenemos que hacer esto para este día, esto para este día y esto para este día, y en función a eso, pues, vamos trabajando, ¿no? Tenemos una jornada, generalmente, en teoría, nuestra jornada termina a las cinco y media, pero, bueno, ya sabéis, como todo trabajo que es pasional, pues, se suele alargar un poco, o sea, no os voy a mentir. La verdad que yo nunca he salido a las cinco y... He salido un día a las cinco o dos días, a las cinco y media, en doce meses. Madre mía, pero, bueno, eso te vamos a preguntar, ¿no? Que a la Fórmula 1 no se entra por dinero, se entra por vocación, se entra por ganas, y se entra por ganas de currar a tope, ¿no? Sí. O sea, a ver, sí que es un sector en el que, si lo comparas, por ejemplo, con el dinero que se hace en España, se hace dinero. Obviamente trabajas bastante, se hace dinero. Pero que no entras aquí por... O sea, yo a mí mucha gente que me pregunta ya en Instagram, por ejemplo, y es que además, no me sienta mal, ¿eh? Pero lo veo ya raro, porque yo nunca, por ejemplo, he preguntado lo que se cobra en... Sé que me lo habéis preguntado, pero no lo habéis sacado, pero... De hecho, estaba ya cargado. Y voy a estar encantado de responder, pero... No lo que ganas tú, pero más o menos... Bueno, sí, perdona. Eso ahora os lo responderé. Pero a mí, la gente que ya me abre en Instagram, y la primera pregunta es, ¿se gana como para vivir de ello? ¿Quieres llegar a Fórmula 1? ¿Es tu pasión realmente? La cartera es lo último que vas a mirar. O sea, yo... Y de hecho, o sea, bueno, yo os lo digo. O sea, mi salario, y soy un graduado en Mercedes High Performance Powertrains, y mi salario está en la página web. O sea, cuando tú aplicas a una posición de graduado, te pone vas a cobrar 33.000 libras al año, y luego hay una parte de bonus, que eso es variable. Claro, vamos, mi salario base son 33.000 libras. Que para... Yo en mi caso, bueno, yo tengo 25 años, ¿vale? Yo hice la carrera, el máster, y entré en Mercedes. Pero hay chavales ahí que salen de tres años de carrera. O sea, tú puedes estar cobrando con 21 años, 22 años. En España eso es impensable. O sea, o en muy pocos sitios. No, no, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, estudié ingeniería de telecomunicaciones, y sé lo que hay. O sea, una persona de 25 años que esté cobrando eso, ya para empezar es una locura, primero el haber llegado hasta donde ha llegado, y luego el sueldo que... O sea, a mí me parece que está muy bien. Y que, a ver, siempre la gente tiene como ese mito, ¿no? De la Fórmula 1, porque, claro, ven a los pilotos a ganar. Yo qué sé, Fernández o Luis Hamilton, que ganan 30 millones de euros al año. Y dice, joder, ahí tiene que ser una locura, ¿no? Un puesto, imagínate, como Toto, bueno, Toto Wolf también ganará un pastizal, ¿no? Exagerado. No me lo quiero imaginar. O sea, yo sé que tengo jefes directos. O sea, a ver, tened en cuenta que yo soy un graduado, ¿vale? En cuanto se salta ya un poquito más arriba en la empresa, pues ya te mueves en una brecha salarial un poco más elevada. O sea, pero yo tengo jefes directos que están levantándose seis cifras. Sin duda. Qué bueno. O sea, se hace dinero, obviamente. Pero también os digo, o sea, no mucha gente está dispuesta a sacrificar lo que hay que sacrificar para llegar allá. O sea, mi jefe, yo llevo a las ocho de la mañana, mi jefe está ahí, y hay días que me voy a las nueve de la noche o a las ocho de la tarde, y mi jefe sigue ahí. Y mi jefe vive a cinco minutos del trabajo. Y mi jefe, el fin de semana, se conecta desde casa. Y mi jefe igual llega a casa, cena con la familia, y a las once de la noche está trabajando. Claro. O sea, yo creo que el mensaje, creo que el mensaje a la gente es, si quieres meterte en la Fórmula 1 por dinero, no lo hagas. Porque es... Desde luego. No, desde luego, ¿eh? Y yo creo que el salario que yo estoy cobrando como graduado creo que es el más alto que hay en la Fórmula 1, ¿eh? O sea, Mercedes paga muy bien a sus empleados. Qué guay. Bueno, ahora está Red Bull haciendo un poquito de guerra, porque van a hacer motores para 2026 y están atacando bastante fuerte. Pero sí. Perdona, Javi, antes de que me vayas a preguntar, es que me ha surgido la duda. Pero, claro, yo muchas veces, bueno, veo a los equipos y mucha gente también se pregunta, al final, la importancia de los ingenieros que hacen los coches tienen una importancia brutal, más que el piloto, incluso. El cómo se trabaja en las fábricas, en los departamentos, lo bien estructurados que están. Mercedes a nivel de institución, yo que lo veo desde fuera, a mí me parece que junto a Red Bull son los mejores equipos, pero ya a nivel de ingenieros, de cómo trabajan entre ellos. ¿Tú tienes esa percepción también? ¿Crees que Mercedes es equipo líder? Ya en cuanto a organización, que eso luego al final se transmite, ¿no? En el coche, aunque tengas, porque, a ver, puedes tener los mejores pilotos, pero como tú, tú como fábrica no trabajes bien, no vas a poder tener nunca un coche ganador. ¿Qué top dirías que están ahí en la Fórmula 1? Ferrari a lo mejor, Ferrari, Red Bull, Mercedes, sería el top. A ver, pues, yo la verdad que no os puedo, o sea, me gustaría poder deciros en plan, hay un top de escuderías, pero es que no lo he vivido. Claro, claro. Entonces, yo experiencia tengo en Mercedes, obviamente por experiencia propia, pero tengo muchos amigos que están en Red Bull, que es Milton King, nosotros estamos en Northampton, ellos están en Milton King, son 20, 25 minutos, o 30 minutitos en coche, estamos realmente muy cerca. Mercedes es un engranaje, pero perfecto. O sea, yo no me esperaba hasta que entré en Fórmula 1 que algo pudiera funcionar tan bien, tan suave, y que todo el mundo está disponible para trabajar. O sea, yo vengo de la industria, he trabajado en la industria de automoción, pero he trabajado también en la industria de manufactura, porque así es para la construcción. Todo el tiempo que tú necesitas para poder llevar un proyecto a cabo, toda la gente que tú necesitas para poder llevar un proyecto a cabo, en el mundo normal, vamos a decir, van a ser meses, vamos a hablar de meses. O sea, yo ahora mismo me he enterado de que en una fábrica en la que estuve trabajando están implementando medidas que yo propuse hace un año y medio. La están implementando ahora. En Fórmula 1 esto es impensable. O sea, en Fórmula 1 tú trabajas para ayer. O sea, es literalmente así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, la calidad de profesionales que me encuentro en Fórmula 1, bueno, por lo menos en Mercedes, es espectacular. O sea, yo directamente de estar en Teams, mandar un mensaje a Program Management, necesito esta pieza tal, porque la tenemos que investigar y tenerla en cinco minutos en mi mesa. O sea, o tener que hablar con uno de performance, oye, ¿tú qué crees? Que estas condiciones podríamos haberlas cambiado para correr, o ha habido algún cambio en las condiciones que ha corrió este motor, y el de performance, hacerme un análisis, un reporte de cinco páginas con buenos gráficos, con información de calidad, en menos de dos horas. O sea, va todo muy, muy suave. Va todo muy bien. O sea, se trabaja extremadamente rápido, pero porque realmente... Se contagia, ¿no? Yo creo que al final también eso, ¿no? El que la gente, todo el mundo esté como a muerte, eso se contagia, ¿no? Al final. Sí. No, y el espíritu que tú tienes, ¿vale? El espíritu de, joder, tío, es que realmente estamos, o sea, trabajamos en la Fórmula 1, es que todos los que estamos ahí realmente son apasionados. O sea, no te vas a encontrar ninguno, generalmente no te encuentras a nadie que esté ahí porque le ha tocado, pero ya desde los trabajadores que tenemos nosotros en la planta abajo montando los motores, hasta cuando vamos a comer al comedor, todo el mundo, de verdad, que son máquinas. O sea, son gente... Además, yo que me he sorprendido por esto, porque yo me esperaba que la Fórmula 1 fuera en algún sentido la gente un poco rara, que fuera muy de... Soy muy técnico, soy un ordenador físico, los tenemos. Hay gente que es un poquito así, pero el 97% de la empresa son gente como yo, que como veis, o sea, podéis tener una conversación, una charla, tal y como hemos hablado por WhatsApp, tal, por Instagram, completamente normal. Somos chavales muy normales, simplemente que nos encanta este mundillo y que estamos haciendo esta labor, pero que de verdad, o sea... Y eso yo creo que es lo que ayuda a que todo vaya tan bien, ¿no? En Red Bull he escuchado que el ambiente de trabajo es muy similar, tipo Mercedes, se trabaja muy a gusto y la gente está muy contenta. O sea, eso es lo único que os puedo decir y de hecho, los chavales, nuestros amigos que han ido de Mercedes a Red Bull, dicen que igual, las oficinas o el tipo de ambiente que se genera es un poquito diferente, pero que es de 10 sobre 10. Qué guay, la verdad. Y por ejemplo, ya esta pregunta, ya ni... No la teníamos ni en el guión, pero se me ha ocurrido ahora. Has dicho que hay gente que va de un equipo a otro y tal. ¿Cómo es eso? Luego, imagínate, por ejemplo, Miguel, dices que el año que viene vas a ir a Red Bull o no sé si se dice así o no sé si se plantea así, porque sería un poco malo, ¿no? A ver, tú cuando firmas un contrato, ¿vale? Con Mercedes, bueno, con Mercedes, con Red Bull, con cualquier equipo de Fórmula 1, firmas una serie de bases o una serie de puntos en los cuales tú dices que vas a ir a favor del espíritu de la competición, ¿no? ¿Qué quiero decir? Tú cuando firmas dices que bajo ningún concepto si te vas de este equipo y te vas a otra industria o te vas a otro equipo, vas a llevarte IP o información interna del equipo, que no vas a usar esa información interna en otros equipos y sobre todo, conforme vas escalando en puestos, obviamente, y tienes más experiencia, tienes más conocimiento de cómo funciona, en este caso, el motor, pero bueno, si estuvieras en chasis y cómo funciona el coche o cómo funciona el análisis de datos o cómo trabaja cada piloto, tal. Hay un tiempo que se llama Garden League, ¿vale? Creo que en mi caso creo que son tres meses por ser graduado, no estoy seguro porque ahora están moviéndose contratos y demás, pero yo en esos tres meses no podría trabajar para ningún competidor, o sea, yo me iría de Mercedes, ¿vale? Entonces tendría tres meses en los cuales Mercedes decide qué hace conmigo. Yo tengo que cobrar el 100% de mi salario, ¿vale? Pero ellos pueden decidir si yo o trabajo haciendo otras labores, como bien sea, pues ya que sea, no es el caso, pero haciendo fotocopias, o sea, no hay nadie en Mercedes que haga fotocopias, o sea, ese aspecto de becario en Mercedes, bueno, en Mercedes o en la Fórmula 1 no existe, o sea, yo tengo una compañera de piso que entró como placement, que es prácticas, o sea, que no han acabado la carrera y empiezan a hacer un año de prácticas en Mercedes, desde el primer día te dan trabajo, en plan, te dan responsabilidades y lo tienes que sacar. Pero bueno, o sea, serían tres meses en los cuales tú haces un trabajo que no está dedicado al desarrollo del coche, entonces como que te descuelgas un poquito del conocimiento de dónde está el motor y a partir de esos tres meses tú te podrías ir a la competencia. Claro, eso cambia en función del grado, imagínate, por poner un ejemplo, a gente que a lo mejor lo pueda conocer, Adrian Newey, decide irse de Red Bull, el Gardel Lear, ¿no?, que tiene que llevar igual es una década. Claro. Lo bueno y lo malo es que la Fórmula 1 avanza tan rápido, por así decirlo, que en un año tú ya no sabes el resto, ya no estás al día, ¿no? Entonces, pues igual Adrian Newey, no lo sé si se puede llegar a tener dos años, pero como mucho tendría dos años. Claro. Qué bueno. Ahora ha salido, por ejemplo, estas últimas semanas en Autosport salió una noticia de que uno de nuestros ingenieros jefes, que es un chief engineer, que fue Trackside Engineer Power Unit, no, Trackside Engineer de Lewis Hamilton cuando ganó el Mundial, que se va, nos deja a nosotros y se va a Red Bull para 2026. Entonces, no tengo ni idea de cuánto Garden League, por ejemplo, puede tener él, pero ya te digo yo que un año mínimo. Qué fuerte, sí, sí. También tiene que ser buena la oferta, ¿no?, para estar un año ahí un poco... Claro, es que eso, los equipos normalmente son los que tantean a los ingenieros, o sea, ¿son los equipos los que vienen a por ti o los ingenieros a lo mejor también pueden buscar ofertas mientras están trabajando en un empleo? Para entrar, obviamente, eres tú el que tienes que buscar el equipo. Ningún momento me inviertes a buscarte a ti a la universidad. O sea, claro, para entrar, sí, pero una vez que estás dentro... Eso, pues depende, depende de la empresa en la que estés, ¿no? Pues en nuestro caso, yo creo, ahora mismo, te estoy hablando del estado de mi empresa, sí que hay, está Red Bull activamente buscando a gente de nuestra empresa, pero yo conozco a compañeros que también están buscando activamente trabajo, o sea, y no te hablo solamente en Motorsport, o sea, te hablo que igual les interesa irse a una startup de motores eléctricos, porque sí que te puede venir a buscar un equipo de Fórmula 1, dejámosla ahí. Queríamos preguntarte también, porque claro, esta temporada también ha habido cambio de pilotos, Valtteri Bottas dejó Mercedes al principio de esta temporada, llegó Russell, no sé si has podido tener contacto o lo has podido ver o has podido palpar, un poco, pues la diferencia de la dinámica de tener ahora un piloto nuevo, un piloto joven con ganas como Russell, que lo está haciendo increíblemente bien, de hecho ha habido muchas carreras al principio de la temporada que va por delante de Hamilton, ¿cómo ha cambiado la dinámica en el equipo la llegada de Russell? Bueno, yo he conocido a los tres pilotos de los que habéis hablado, pues tanto a Lewis como a Valtteri como a George, no un trato personal, sino que se ha pasado por la fábrica y sí que es verdad que George, en cuanto se pasó el primer día, o sea, se le ve un chaval, o sea, bueno, para empezar, es muy alto, pero muy alto, o sea, yo mido 1,90 y es prácticamente de mi altura, y se le vio un chaval muy normal, muy cercano, saludaba a la gente, obviamente, pues por temas de COVID todavía cuando vino, no podíamos tener un trato muy cercano, pero vamos, que dio una charla delante nuestra, en plan con el managing director de HPP y se le vio un tío súper normal y en cuanto a a cómo es rápido se ha metido en el papel, por así decirlo, de piloto Mercedes, o sea, yo generalmente, o sea, estoy sorprendido porque no tardó, o sea, fue un chaval que tú lo montaste en el W, en el Mercedes y estaba instantáneamente ya en tiempos y yo creo que eso es lo que busca sobre todo Mercedes, ¿no? O sea, tener un piloto que puede ser al mismo nivel que Hamilton un gran piloto, entonces sí que es verdad que yo no estoy muy metido en el tema de análisis de datos todavía, sí que es por ahí por donde estoy intentando conducir mi carrera, no te puedo decir en plan, pues mira, pues a Russell se le nota que tiene un tacto con el pedal de acelerador diferente a Lewis y tal y nos gusta más el de tal, no os puedo decir, o sea, porque no tengo esa experiencia, pero yo por lo que se puede ver en la tele y por datos que he estado analizando un poquito por encima para otros temas de la Power Unit, su data y la de Hamilton son para mí de igual valor por así decirlo, o sea, son los dos unos pilotazos increíbles y están haciendo un muy buen trabajo y es lo que necesitamos en un equipo como Mercedes. Ya ves, o sea, desde fuera se ve como que Mercedes responde tanto con los pilotos como con el equipo, es decir, una parada en box es perfecta, una estrategia buena dos pilotos o uno al menos en el podio y eso sin tener un coche sobresaliente con lo cual se ve que Russell apunta maneras, ¿no? Tú si tuvieras que apostar en un futuro como aficionado dirías que gana un mundial Russell o lo gana Hamilton. Esta temporada, por ejemplo, ¿quién crees que va a quedar por delante? Joder, ya me estáis haciendo una... Ya, es la más difícil, ¿eh? A ver, a mí me gustaría tener a Alonso en Mercedes, Alonso y Sainz, a los dos, o sea, mano a mano, o sea, yo prefiero, tenemos un team británico pero yo preferiría tener una Spanish ahí, no, a ver, yo creo que ahora mismo, tal y como estamos nosotros corriendo este año para llegar a final de temporada, no es tanto en plan qué piloto está por delante de otros, sino cuánto podemos maximizar los puntos para el equipo, ¿no? Entonces, sinceramente no sé decir quién va a quedar por delante, están haciendo los dos un papelón espectacular. No lo sabemos nadie, o sea, no sabemos nadie quién va a acabar por delante. Es que es impredecible, ¿sabes? O sea, tienes la experiencia obviamente de Lewis, que es el piloto más galardonado contra Michael, la de la historia, pero vamos, que ya veis lo que hay, y un chaval que acaba de llegar a un equipo grande, bueno, que lleva muchos años demostrando en Fórmula 1 y de repente está corriendo como, o sea, al mismo nivel prácticamente que Lewis, ¿no? Entonces, a final de temporada yo creo que no va a ir de, o sea, va a ir de muy poquitos puntos, o sea, los van a estar al mismo nivel, pero que sobre todo que van a trabajar los dos para maximizar sus puntos para Mercedes y para esa lucha que ahora tenemos muy activa, sobre todo con Ferrari, vamos, ese es el objetivo primordial del equipo, seguro. Es que hay pilotos, perdona Jesús, hay equipos que por ejemplo parece como que los pilotos miran más, de forma más egoísta su rendimiento, por ejemplo, tenemos el caso de Oconi y Alonso, que la verdad en el canal lo hemos analizado y reanalizado y comentado, pero ves Mercedes y dices, hostia, estas cosas deberían verse porque son pilotos que, hombre, van a luchar por podios, pero no ha habido ningún momento en el que digas, Russell ha tenido ahí la oportunidad de dejar pasar a Hamilton por no sé qué y no lo ha hecho y al revés, Hamilton, cuando ha tenido que arrimar el hombro y dejar pasar a Russell, ha pasado y eso mola. No sé si en el equipo también se percibe como una imagen de currar a tope para conseguir los objetivos o de, a lo mejor, yo qué sé, tener ahí un poco el miedo de no volver a ganar. No hay un primer piloto, aunque es raro, porque al final Hamilton ha ganado siete mundiales, debería ser el primer piloto, pero se nota que es como que hay una cierta igualdad, como que tratan a los dos por igual. Yo es que, a ver, yo tampoco creo que bien años anteriores hubiera un primer o segundo piloto, simplemente que Lewis estaba un poquito por delante en cuanto a tema de rendimiento con respecto a Valtteri, pero es lo que os he dicho, o sea, Mercedes ha empezado este año, yo creo, y nos hemos visto que no estábamos donde teníamos que estar. Entonces, es que todo el equipo se ha juntado en piña, no hay primer piloto, no hay segundo piloto, hay que luchar por volver arriba, ¿no? y, por ejemplo, yo creo que en Hungría fue que Lewis, yo iba en una estrategia ahí frente de neumático, pasó a Russell y tal y iba a por Verstappen, es que nosotros estábamos viendo todos los ingenieros en plan un grupito que tenemos de ingenieros en la carrera y decíamos, por favor, es que lo deje pasar, que vaya por Max, o sea, es que vaya por Max y es que, es lo que os digo, no tenemos un primer o segundo piloto, tenemos Mercedes, ahora mismo es Mercedes, es una unidad, somos un equipo y tenemos que conseguir los máximos puntos, entonces, por eso es lo que os digo, o sea, así que, vosotros también, en tema con Alonso, uff, ahí hay chispas, ¿no? Y se notan y se ven en pista, pero también porque Alpine está en una situación diferente, ¿no? Yo creo, sí que yo creo que ahí también hay un macho que de trenes entre pilotos y como que Alonso igual no está recibiendo lo que necesitaría o el rendimiento del equipo que se le debería dar, entonces, claro, ahí ya empiezan los egoísmos, empiezan diferentes aspectos que ya, pues, en pista se notan. Pero yo creo que mejor estamos en una situación muy diferente. Bueno, una pregunta, pues claro, aprovechando que estás desde dentro, que eres ingeniero, también te la podemos hacer y tiene mucho más valida tu respuesta. Has dicho que no hay un primer piloto, no hay un segundo piloto, pero a la hora, imagínate, se desarrolla el coche por una línea, a lo mejor le favorece más el estilo de conducción a uno, tal. Claro, ¿eso cómo se lidia? Porque a lo mejor un piloto prefiere ir, llevar el coche hacia una dirección, pero el otro a lo mejor le interesa más otro tipo de cosas, ¿no? Claro, ahí el equipo es un poco fine, ¿no? Lo dices, ¿a quién hago caso? ¿O por dónde lo tiramos? Sí, bueno, esa pregunta yo creo que sería mucho mejor para el equipo de chasis. Obviamente, yo no estoy cargado del desarrollo de dinámica vehicular o cualquier aerodinámico del coche, pero yo como lo veo también como espectador un poco, pues obviamente vosotros también chicos, cuando veis la Fórmula 1 no la veis como una persona de a pie, o sea, veis mucho más allá, ¿no? Y sí que veo, por ejemplo, que Red Bull, sí que el coche está muy enfocado a la conducción y que el piloto, el segundo piloto siempre se ha intentado pues aclimatar a eso, ¿no? Pero, o no sé si es porque directamente Lewis y Russell tienen un estilo de conducción muy similar, pero los dos están en tiempos muy similares, están en rendimiento muy similar y es que los dos están rindiendo, parece que el coche está hecho para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, al final el coche obviamente es el mismo, no solo el motor, el chasis, todo el tema de dinámica y dinámica son coches iguales y lo único que ya obviamente ya cuando llegas al fin de semana pues el setup de un piloto y el setup de otro pues no es igual, ¿no? Cada uno se adapta un poquito más a cómo le gusta el piloto llevar el coche. Pero, pero es una pregunta muy interesante y también se la tendríais que encontrar algún tipo de chasis ahí para que responda a esta pregunta. Ya ves, bueno, sería brutal, también te digo para tener ahí la opinión y la esta porque yo siempre lo pienso, digo, vale, tienes a dos pilotazos, tienes tal, ¿a quién favoreces o a quién buscas? Es que estaba pensando justo en Maxi, estaba pensando justo en lo que has dicho de Max Verstappen y Sergio Pérez porque digo, joder, es que se nota un montón, o sea, yo desde fuera percibo como que el Red Bull está hecho perfectamente para Maxi, además llega a cualquier compañero, le ha pasado a Gasly, le ha pasado a Albon, le ha pasado también un poco a Pérez. Entonces, claro, han hecho a medida de Verstappen que cuesta, ¿no? Entonces, sí, es curioso. Yo antes... ¿Unos años de nota menos por el cambio de normativa? No lo sé, pero yo creo que en años anteriores sí que se ha visto, ¿no? O directamente que el Red Bull ha generado un coche que queremos que se trabaje aquí y Max es un mago y es capaz de sacarle rendimiento. O sea, al final yo creo que Max Verstappen obviamente es uno de los mejores pilotos y va a ser uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. O sea, tiene manos, tiene espíritu sobre todo y tiene esa ansia de ganar, ¿no? Que yo creo que es lo que necesita un campeón del mundo y lo cual, pues no sé, por ejemplo, yo sí que lo noto un poquito entre Leclerc y Sainz, puede ser que a Leclerc o porque Sainz todavía no se ha climatado a Ferrari y el todo, pero a Leclerc se le ve con un poquito más este ansia de ganar o de meter el coche hasta en la última curva del último Gran Premio jugársela todo para poder sacar más puntos, ¿no? No lo sé. La verdad que eso depende también mucho del piloto y igual es que Verstappen es directamente un mago y le pones a... Voy a decirlo, le pones a Alonso con Red Bull y parecería que está en ritmos de Pérez. Sería una buena imagen, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos vamos a quedar con las ganas, los aficionados, pero bueno. Se llevó a hablar, ¿no?, de Alonso en Red Bull. Se llevó a... Se ha hablado de todo, se ha hablado de Alonso en todos los equipos, Alonso incluso en Mercedes también, que bueno, eso no sé si nos podrías dar una primicia mundial, creo que no, creo que estarán Aston Martin, ¿no?, por lo menos hasta unos años más, que también, de hecho, lo tenía que apuntar para preguntarte, ¿ese proyecto, cómo lo ves desde fuera? ¿Crees que puede... ¿lo ves con potencial? A ver, Aston Martin... A ver, llegó a ser... Force India llegó a tener el tercer mejor coche de la parrilla, el cuarto mejor coche de la parrilla hace unos años. Bueno, Racing Point, perdón, Racing Point. Sí, bueno. ¿Quién sabe? O sea, es que nunca, nunca digas nunca, ¿no? La Fórmula 1 es un mundo en el cual todos los ingenieros que hay son tan buenos que de un año para otro te puede dar un cambiazo, sobre todo ahora que hemos cambiado normativa y que todavía los coches están muy verdes, porque obviamente el año pasado llevamos con el mismo concepto, ¿no?, de motor y de coche mucho tiempo. Pero es que ahora la normativa cambia completamente, es que se te puede poner un Alpine en segundo, un Alpine tercero y de repente Aston Martin pasar por encima de Ferrari o de... Bueno, yo creo que Red Bull sí que está un poquito más adelante, pero yo qué sé, yo esto como aficionado te digo, o sea, nunca digas nunca y yo creo que el proyecto de Alonso o algo habrá visto, entiendo que habrá visto billetes también, pero que seguro que Stronger le ha dicho, oye, mira, vamos a hacer esto, 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 que te queremos para esto, esto y esto. Y sobre todo, sí seguro que Aston Martin va a mejorar muchísimo porque Alonso le ha demostrado que es un pilotazo para desarrollar coches. O sea que... Es que lo... Tocas ahí un punto importante. Lo bueno que además también nos comentó el otro chico que hicimos la entrevista, otro ingeniero, en este caso en Ferrari, nos comentó que claro, al ser ahora un reglamento como un poco más estricto que el anterior, normalmente cuando hay un nuevo reglamento pues se aumentan las diferencias, ¿no? Pero claro, según van pasando los años todos van como convergiendo al mismo coche, ¿no? A la misma tendencia. Claro, al ser un reglamento más estricto la convergencia va a ser como un poco más rápido, ¿no? Igual en dos años tenemos una igualdad del primero y el décimo en dos décimas, ¿no? Puede pasar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, eso es lo que están persiguiendo y a ver, yo como ingeniero pues igual no es lo que más me gusta. A mí me gustaría que hubieran dejado la anterior generación que es que yo veo vídeos de Hamilton en el 2020 o así tomando curvas ¿te gustan más, te gustan más los coches de antes que los de ahora, ¿no? Me gustan más no solo porque Mercedes ganaba más porque yo creo que se estaba llevando o sea, los tiempos por vuelta tú los ves, los comparas y son más rápidos y para mí la Fórmula 1 sería intentar llegar a cada vez tener un coche más rápido ¿puede ser? No lo sé pero también la Fórmula 1 que estamos viviendo ahora es una Fórmula 1 en la cual tienes que intentar sacar el máximo partido de una reglamentación que te dejan, ¿no? Entonces también eso es una competición de ingeniería de ¿cuánto podemos sacar de aquí? ¿cuánto podemos sacar de aquí? Oye, si intentamos esto vamos a conseguir ganar dos décimas dos décimas no pero media décima siempre es una competición de ingeniería entonces es llevarla al límite en todo caso Qué guay ya ves y fíjate he estado también pensando en otra pregunta que se me acaba de ocurrir y es sobre todo cuando te hemos preguntado que qué tal veías el proyecto de Aston Martin y tal mi duda es por ejemplo Mercedes es un equipo que da motores a diferentes equipos y muchas veces la relación no pasa de yo te vendo el motor y tú haces lo que quieras y tú trabajas como quieras pero por ejemplo hay equipos como Ferrari que sí que trabaja a veces con Haas tiene a lo mejor alguna relación con algún ingeniero que se ceden y tal en Mercedes ¿hay algún equipo que a lo mejor tenga no trato de favor porque no es trato de favor pero a lo mejor que tenga algún consejo por parte de Mercedes o alguna bueno digamos algo para mejorar del equipo Mercedes no solamente el motor yo creo que no es que el tema de Ferrari Haas es un poco extraño yo sé que de hecho hay ingenieros de Haas dentro de Fiorano sí, sí, sí por eso claro entonces es un poco es un poco raro a ver Haas también es un equipo mucho más pequeño o sea igual lo podríamos comparar con un Williams pero no yo creo que en Mercedes por lo menos en la parte de motores no hay ningún tipo de relación como esta en la cual de repente te dejamos de ingeniero vete a trabajar con ellos o ellos vienen a nosotros no sé yo creo que como nosotros como productor generador de motores por así decirlo nos decimos mira el motor va a tener esta forma va a ser así y va a tener este rendimiento estos son los puntos de anclaje en el chasis ya podéis empezar a desarrollar alrededor de él tengo una pregunta que también nos interesa un poco a todos los españoles Aston Martin va a recibir motores Mercedes los motores Mercedes que monta Aston Martin en su coche tienen la misma potencia que el del motor Mercedes la misma idénticos son motores idénticos o sea si en un motor de calle estos que salen en producción masiva son prácticamente idénticos imaginaos eso que es una maquina pero perfecta pero casi perfecta si si el mismo motor son motores idénticos no hay diferencias que guay oye y crees que el motor Mercedes es el mejor de la parrilla ya por supuesto si no por supuesto pues ala ya tenemos Alonso con el mejor motor falta el mejor coche a ver si ya tenemos el título claro Alonso montará el mejor motor a ver yo lo que estoy viendo de momento de las carreras que llevamos es que ningún motor Mercedes bueno tuvimos un creo que Norris tuvo un problema en una FP1 y tal pero ningún motor Mercedes aparentista tacamos madera o sea yo creo que es nuestra labor como ingenieros intentar dar sobre todo una máquina que dé rendimiento pero que a veces sea fiable entonces yo creo que lo estamos consiguiendo estamos muy contentos y la verdad que se nota ese ambiente en el equipo estamos trabajando aún más para conseguir que encima sea más fiable pero esto de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros lo están haciendo en Fiorano lo están haciendo en Red Bull en Honda lo están haciendo Alpine o sea es que es una competición al límite entonces todo el mundo lo está intentando hacer perfecto sí que es verdad que Ferrari igual está teniendo un poquito menos de suerte o Alonso al principio de la temporada tuvo un poquito menos de suerte pero bueno estoy seguro que de aquí a tres años por ejemplo antes de 2026 o de aquí a dos años antes del cambio de normativa que vamos a tener el motor Ferrari no se para en pista o sea y el motor de Honda seguirá siendo igual y vamos a conseguir todos tener una fiabilidad muy alta que es lo yo creo también lo que está intentando Fórmula 1 de aquí a 2026 Pues para ir terminando un poco la entrevista me hacía gracia pensar cómo tienes que ver las carreras tú porque claro tú ves que tu coche se para no es lo mismo que un espectador ajeno o sea lo estás viendo como si fuera tu coche ¿no? al final y luego también entiendo que en el caso de los españoles que supongo que claro irás con como nos pasa a nosotros que vas con tu piloto ¿no? claro imagínate un duelo al oso Hamilton ¿con quién vas? supongo que que barras un poco ¿no? para casi irás con Hamilton ¿no? con Hamilton a ver yo iría con Hamilton bueno me va a matar me va a matar me va a matar todo el mundo pero al final sabes que es tu coche al final y también y también es mi vida si a Hamilton le va bien a mí me va mejor ¿sabes? entonces yo iría con Hamilton pero obviamente ese espíritu de yo he crecido con Alonso y a mí por ejemplo es que yo por ejemplo ser el TrackSaint Power Unit Engineer de Alonso para mí sería un sueño o sea un sueño o sea literalmente poder estar de tú a tú con Fernando que para mí o sea tal y como Carlos tenéis fotos de crío de Carlos con su padre ahí en el box con Alonso pues lo mismo era lo mío pero desde casa ¿no? viendo la tele a mí tiene que ser un sueño pero también también no sería trabajar con cualquier piloto tened en cuenta que ya llegar a esos niveles de profesionalidad por así decirlo de poder conducir un coche de Fórmula 1 ya tiene que ser una barbaridad poder estar en pista trabajando con ellos y es que es mi sueño es lo que quiero intentar ¿no? y estoy luchando por ello pero en Hamilton contra Alonso tendría que ir con Hamilton claro en Hungría el año pasado te pilló ya ¿no? ahí de lleno en Hungría 2021 te pilló ya trabajando a full ¿no? sí, sí, sí estaba trabajando ¿cómo estabas viendo esa carrera? muy nervioso muy nervioso aparte a mí desde que desde crío me gusta la Fórmula 1 y tal me gusta la competición y ya encima trabajar para Mercedes para un equipo de Fórmula 1 ves las carreras desde un punto de vista completamente diferente primero porque obviamente sabes lo que está pasando porque tienes información de que tú estás trabajando directamente ahí ¿no? en el sector pero joder es que claro como os he dicho una parte del salario de ingenieros de Fórmula 1 generalmente depende de un bonus ese bonus es bonus de rendimiento ¿no? o fiabilidad o de a ver cómo quedas en el mundial entonces claro tú necesitas que tus coches estén arriba eso se refleja luego también a los ingenieros ¿no? o sea imagínate que imagínate Mercedes que da primero o segundo o sea ese bonus que al final da la Fórmula 1 el price money que lo llaman eso al final también se refleja a nivel de o sea de los ingenieros como trabajadores o sea ese bonus se refleja en ellos o es un poco más para la institución y para el desarrollo del coche del año que viene pues yo por ejemplo como soy ingeniero de Mercedes y no quiero hablar de los bonos de Mercedes voy a hablar vale creo que puedo hablar de los bonos de Red Bull porque los conozco porque tengo amigos que trabajan allá y así no hablo de lo mío ¿no? de mi casa claro claro no tenía ni idea de que era así tan no tenía ni idea no no o sea no principalmente porque no lo sé vale no porque no sé si se puede hablar del tema no hablo de Mercedes pero yo sé que Red Bull creo que por ganar el campeonato del mundo cada ingeniero se lleva 10.000 euros 10.000 libras claro o sea que le repercute claro es que al final claro hay bonus por ganar el mundial hay bonus por acabar en podium y no sé si tiene algún bonus más Red Bull pero pero Red Bull o sea yo tengo amigos que se están llevando un buen dinero porque el año pasado solo tenían el bonus del campeonato que eran 10.000 si ganaban 8.000 si segundo y 5.000 si tercero creo yo si fuera empresario haría lo mismo porque me parece que claro si pones un bonus imagínate cada posición que quede mejor en la carrera bonus aunque sea pequeñito al final quieras que no eso te motiva a trabajar o sea que a ver como me has comentado todo es por pasión pero joder mola también que te valoren el trabajo ¿no? entonces yo haría lo mismo es que tenía esa duda porque digo yo no sé si el dinero el pras money va todo en invertirlo en el diseño del coche del año que viene ¿sabes? no sabía si era solo para la institución en sí o si también que haya bueno o sea también los trabajadores recibían algo a ver el dinero el dinero que a nosotros nos dan como bonus no sé si sale del pras money de ganar el campeonato del mundo o del bolsillo de Toto o sea no sé dónde Toto como ellos utilizan el dinero como reinvierten el dinero que se gana con el campeonato del mundo no tengo ni idea es algo que nunca me había preguntado ni yo tampoco de hecho es que ni yo tampoco pero es que al hablar de estas cosas como que te surge la imaginación y empiezas a descubrir su mundo sí 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 pues eso entonces no sé a ver yo sé que Red Bull ahora están muy contentos porque están haciendo un buen trabajo y oye que se lo merecen que están arriba muy arriba tienen el coche siempre primero o segundo Max está haciendo un trabajazo y es que además tengo vecinos amigos tenemos como un grupito españoles y tres de ellos trabajan en Red Bull y vemos las carreras los de Mercedes y los de Red Bull y es que esto ya os imagináis que es la guerra es como ver un partido de fútbol con amigos de la Leti o del Madrid es como ver el Barça Barcelona con gente de Cataluña en Madrid o sea es horrible es una cosa horrible eso nos pasó además porque son unos cuantos de Cataluña y unos cuantos de Madrid y claro en la Champions también igual estábamos viendo los partidos y eso parece madre mía una batalla continua pero no nos lo pasamos muy bien hay muy buen rollo también entre equipos que eso es importante o sea que no hay ese estos son de Red Bull no sé qué no 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 como entre hinchas por ejemplo de fútbol y tal como que sí que hay más de variedad aquí en la Fórmula 1 la verdad que hay muy buen ambiente y es algo también que sorprende cuando llegas dices joder tú este chaval no sé que está en Red Bull pero me cae súper bien no nada qué guay tío oye y ya por un tema un poco más así más ajeno a la competición y tal habíamos hablado antes un poco del karting y eso tenéis a lo mejor pues por ejemplo un equipo de fútbol una liguilla de fútbol un campeonato de karting algo entre ingenieros y trabajadores que hagáis regularmente tal porque es algo que es más o no curioso cuando me has comentado y molaría comentarlo un poco a ver yo creo que gran parte de los que estamos en Fórmula 1 trabajando como ingenieros somos unos quemados quemados de los coches cada uno tiene su cochecito así guay cada uno le gustan los karts muchos de mis compañeros vienen del karting o sea gente que directamente o sea yo tengo un compañero que estuvo en la Fórmula BMW o sea que llegó alto bueno alto o sea que llegó a competir en single sitters y joder de repente dijo oye es que esto no me va a dar de vivir y aparte se puso de ganería una cosa y otra y ahora está en MGP en bueno la parte de chasis de Mercedes y mucha gente nos gustan los karts entonces por ejemplo pues todos los años se hace una carrera en HPP en navidades por equipos en Endurance creo que fueron tres horas la última vez nos llovió además o sea fue eso un cristo pero eso fue en cuatro tiempos corrimos con cuatro tiempos éramos un equipo de cinco ganamos como veinte equipos de cinco y tal y además corrimos a las ocho de la tarde y tenéis que imaginaros que en navidades en Inglaterra se iba el sol a las cuatro de la tarde o sea eso también hay que tenerlo en cuenta si vais a trabajar en Inglaterra tened en cuenta que no es el mismo clima que España y es una cosa que los españoles sufrimos pero muchísimo y es en plan o sea de invierno llegas de noche a trabajar y te vas de noche pero bueno eso que nos encantan los karts y tenemos un grupito que en Inglaterra nos llamamos la Spanish Armada y corremos como una liguilla de dos tiempos en un karting ahí en Milton Keynes y la verdad que nos lo pasamos genial obviamente tenemos cada uno el nivel que tiene o sea no somos pilotos que hayamos llegado a altas ligas en 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 son los KZ no sé si tú lo sabes mejor Javi o no son los club 100 ¿no? los de o no son los club 100 nosotros corremos con Rotax 125 si bueno es que yo sigo a un youtuber que se llama Super GT que hace carreras de estas online y las va o sea no online y comenta la voz en off y tal y no sé no sabía si era el mismo campeonato o no pero sus karts son de un campeonato que se llama Club 100 tampoco tenía mucha idea de no ¿no? pues es que me quiere sonar lo de Club 100 pero no sé si es es siempre en el mismo karting no yo creo que van van cambiando van cambiando no pues no nosotros corremos siempre en el mismo karting o sea todavía no tenemos ese nivel somos demasiado malos todavía a ver el primero el primero está como en una vuelta de de 60 y algo segundos el primero lo tenemos a a un segundo o sea a ver hay gente hay gente muy quemada o sea yo vamos a correr que nosotros ni tenemos mono personal ni casco personal ni nada o sea no tenemos ni zapato especializado y de repente nos aparece gente o sea el otro día estuvimos corriendo con gente del GT British Touring o sea championship ¿sabes? y gente que va de Hyundai y de arriba abajo o sea que han corrido ya niveles altos gente que va de high tech o sea que solo verles de fuera cojona aunque luego sean malos porque más bien no luego luego estás en pista y claro tú curvas que las tomas en plan o sea sin gas en plan dejas el coche que corra ellos de repente cruzan el kart lo llevan de lado y acelerando y tú dices sí, sí ¿qué has hecho aquí? por forma el Mario Kart ¿sabes? claro los intentas seguir no puedes te metes un tortazo obviamente son dos tiempos encima corren mucho la primera vez que corrían dos tiempos además en este karting nos nevó bueno o sea estábamos corriendo con slicks y se veía la trazada negra y claro había gente allá en Inglaterra están acostumbrados a correr en lluvia qué espectáculo o sea íbamos derrapando en todas las curvas e intentando seguir a los buenos eso fue espectacular pero sí bueno nos intentamos defender somos mejores con los coches de calle en los coches de calle se nos dan mejor que eso al menos nos iguala un poco sí, sí pero sí oye y comentabas perdón Jesús y ya te dejo hablar que es que a mí cuando me hablan de karting me arranco bastante comentabas Miguel que te habría molado por ejemplo bueno que te gusta la Endurance que te habría molado hacer algunas 24 horas de Le Mans bueno como ingeniero en pista y tal pues bueno sabes que se pueda hacer las 24 horas en karting de 4 tiempos y espero que estén tus planes porque es yo lo he hecho y es una experiencia inolvidable y voy a hacer otras este año unas 24 y unas 26 así que espero que las que las hagas pues es una cosa que se llegó a plantear o sea se llegó a plantear qué es lo que pasa yo por ejemplo en el chasis que es el que corremos en 2 tiempos a mí me queda súper pequeño entonces yo corro pero tengo el valiente muy abajo tengo que hacer muchísima fuerza y acabo reventado y sí que en 4 tiempos con el mismo kart que corren allá sí que en el 4 tiempos entramos mejor y yo creo que me podría plantear llegar a hacer unas 24 horas sí, sí, sí además el 4 tiempos como que es más perdona más o sea en los tiempos tú tienes un error y estás vamos tienes 3 o 4 neumáticos encima de la cabeza y el kart destrozado es que hemos tenido accidentes además en el karting que corremos bastante rápido y en la última carrera por ejemplo en la primera curva es full gas girar volante y rezar por acabar a 3 centímetros del muro uno no sé qué le pasó no giró se fue recto contra la salida de boxes el kart metido debajo de los neumáticos el tío con los neumáticos encima de la cabeza a pesar de que se haya matado se va a vender a roja a todos los cargos pero esa es peligroso entonces en 1-4 tiempos yo creo que acabaremos haciendo porque somos unos quemados en 4 tiempos se puede o sea que 100% nos tendremos que coger de vacaciones el lunes para no tener que ir a trabajar sí, sí, sí claro pues chicos yo creo que ha quedado perfecta la entrevista no sé si quieres comentar algo Javi pero yo lo iría lo iría dejando por aquí la verdad le damos las gracias Miguel porque nos cuentes y nos acerques ya no a nosotros sino a todo el mundo que lo está escuchando nos acerques a cómo se vive desde dentro en un equipo de Formula 1 que no siempre es fácil y pues hablar con con los ingenieros porque al final también manejáis mucha información pues bueno que no se puede contar también es entendible entonces nada te damos las gracias enormemente de que hayas contado tu experiencia que seguro que a mucha gente le sirve para pues por lo menos para plantearse si de verdad lo quiere hacer si quiere dar el salto a la Formula 1 así que nada muchas gracias y estamos en contacto sí señor nada muchas gracias a vosotros también chicos y bueno a la gente si tienen dudas un poquito más diferentes o lo que sea generalmente suelo contestarlas en mi Instagram cuando un sábado o algo así que tengo un poquito de tiempo pues generalmente me conecto empiezo a mirar mensajes privados tal y voy respondiendo lo siento si hay mucha gente a la que no he contestado pero es que tengo el inbox lleno pero sí ya iré apañándome y ir ahí contestando y muchas gracias a vosotros también por tenerme que me lo he pasado muy bien un placer conoceros chicos y a seguir dando guerra que os está yendo muy bien sí señor pondremos de todas maneras para la gente pondremos tus redes sociales y todo tu bueno pues el Instagram no sé si tienes también Twitter lo pondremos todo por la descripción Instagram pues lo pondremos todo por la descripción para que la gente lo pueda encontrar y poco más bueno Miguel si pasas por Madrid yo te digo que invitado quedas a un karting a una carrera lo que quieras un abrazo Miguel muchísimas gracias a la Junta cuidaos mucho chicos chao 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 Gracias.